Música Hey que onda amigos como estan pues se les traigo lo que vendra a ser este juego que ya lo he traido a mi canal en su version mas actualizada se los traigo que se llama Drip a Hip Y como pueden observar este es otro tipo de modelo yo ya lo habia explicado en un anterior video Y se los traigo en su version pues lo que vendra a ser este modificada donde pueden desbloquear todo sin ningun problema como pueden observar aca en la esquina tenemos dinero infinito Pueden desbloquear todo lo que ustedes quieran sin ningun problema como les repito el dinero no les hace falta y pues que mala suerte tengo aqui y me esta saliendo solamente eso Y como pueden ver pues ahí simplemente tienen que estar aca desbloqueandolo yo no lo he manejado mucho pero esta muy divertido el juego la verdad Lo pueden tener en su version mas actualizada que esta en la google play esta totalmente gratis para que ustedes lo descarguen sin ningun problema Pero si lo quieren en su version mod simplemente se van al link de la descripcion se descargan en la pk lo instalan y estará totalmente listo para que ustedes lo jueguen sin ningun problema Asi que eso seria todo amigos no olviden seguirme en mis redes sociales que estan aqui abajo en la descripcion tambien el link del juego Como siempre asi que eso seria todo amigos espero verlos en el proximo video